¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Chicas, hoy les quiero mostrar mis productitos, como pudieron ver en el título. Mis labiales que voy a estar utilizando en este nuevo Project Bang de labiales. Estaba pensando cómo utilizar más mis labiales, cómo rotarlos más, darles más uso. Tengo labiales que ya han estado mucho tiempo conmigo, todavía funcionan muy bien. Entonces, quiero utilizarlos. Más que nada, los labiales antiguos que tengo en mi colección. Los labiales nuevos solitos salen solito, los pruebo solito, los ando cargando en mi bolso. Estos, más que nada, labiales humectantes en barra, los he dejado de lado. Entonces, los quiero utilizar. Ya les mostré mi colección de labiales 2021. Por aquí se los voy a dejar como video sugerido. Donde les muestro todos mis labiales, tono por tono. Hasta hice una mini depuración que yo nunca creí que hiciera una depuración de labiales. Ahí van a ver todo en el video. Entonces, se me ocurrió este proyecto. Obviamente ya está este proyecto en YouTube de labiales. Pero se me ocurrió incluir 10 labiales, utilizarlo solamente durante un mes. Labiales cremositos de los que menos ocupo. De los que ya tengo ahí olvidados. Entonces, ahorita les voy a mostrar cuáles voy a incluir este mes de febrero. Para, al menos, pues según yo, ¿no? 10 labiales en 30 días. ¿Qué será? 3 días de cada labial. Yo sé que este mes trae solamente 28. Pero bueno, así voy a llevar mi conteo. Y bueno, pues les voy a mostrar los labiales que decidí incluir. Aquí en esta hojita ya estuve marcando qué cantidad tiene. Entonces, pues a ver qué tanto desgaste llevo. Y a final de mes les voy a hacer una actualización. La actualización y el final. A ver si bajaron un poquito. Si de verdad los utilicé. Voy a comenzar mostrándoles este, chicas, de la marca City Color. El Dual Lip One. Este es el tono magenta. Este labial tiene un gloss que no sé si puedan darse cuenta. Pero ya tiene bien poquito producto. Este lo uso regular. Pero el de barra prácticamente no lo utilizo. Sigue casi, casi nuevo. Aquí tengo mi libretita donde le tomé medida al labial. Y bueno, pues ahí se dan cuenta que va por esta rayita. Así les tomé, pues la cantidad de producto que tienen todavía. Este es un rosita. Es así cremosito, brillosito. Es como un bugambilia claro. Está súper bonito. Me gusta y no sé por qué ahí lo tengo y casi no lo utilizo. El que sigue es este de la marca LA Gear. Este es en barra. El mate lipstick. Este es el tono Love Triangle. Es un tono moradito. Miren. Este creo que es el que es un dupe del de MAC. El Heroi. Algo así. Este está súper bonito. Este es un labial en barra en acabado mate. Es este. Está súper lindo. Igual se parece muchísimo a uno de Avon. No recuerdo ahorita su nombre. Y bueno, pues este va igual por aquí, como pueden ver. Este sí lo he utilizado, pero todavía tiene bastante, bastante producto. El que sigue es uno de Color Tren. Es el que llevo en estos momentos. Este es el tono Rojo Pop. Es de estos de la línea Color Tren. Cremosos. Y miren, prácticamente está nuevo. Lo he utilizado muy poco. Y miren. Es como un rojo naranjoso. Está súper bonito. Es un acabado cremosito, así brillosito. Muy, muy cremosito. Y este va por ahí. Ahí está. Color Tren. Para que vean, chicas, que no les estoy mintiendo. Y el que sigue es uno de Natura. Este es un bálsamo con color. Con demasiado color. Es muy jugosito. Muy cremoso. Te hidrata los labios. Y nos dice Natura Viva Bálsamo Labial. Y este es el tono Uva. Es así, retráctil, en barra. Y miren cuánta cantidad de producto tiene. Lo utilizo también muy poco. Y bueno, pues este va hasta aquí. Aquí está la marca. Ahí está. Tiene bastante producto. Es que este sí es muy cremoso. Muy así, súper resbaladizo. Y es este tono. El tono Uva. Es como un rojo... Como un rojo claro vino. Un rojo bugambilia. Está bonito. Pero es demasiado cremoso. El que sigue es uno de la marca Pink Up. Este es el tono Famos. Es así. De estos que vienen así como... Tipo Pop Lips. Tipo paletita. Es de la línea Pop Lips. Pink Up. El tono Famos. Es así, retráctil. Y miren. Y este va ahí, chicas. Esta es su medida. Es un tono súper bonito. Este también es en acabado mate. Igual que el de L.A. Gear. Está súper lindo este tono. Está precioso. Está lindo, lindo. Y otro es de la marca Level. Este es el único labial que tengo de esta línea. Es Level Infinity. Pero es en barra de larga duración. Este es el tono... Roche. Roche. Es así. De estos delgaditos. Este es un rojo precioso. Un rojo divino. Igual es así en acabado mate. Sí. Yo le veo aquí acabado mate. No lo veo tan brillosito, tan cremosito. Y este prácticamente está nuevo, chicas. La verdad es que lo he utilizado muy poco. A ver el de Level cuál es. Ah, es este. Miren. Hasta ahí va. Muy poco. Muy poco lo he utilizado. Entonces voy a estarlo utilizando este mes. Y por último en barra es este de la marca Avon. Este es el séptimo en barra. Este de la línea Kissable. Los que tienen este puntito blanco en el centro que es colágeno. Que ayuda a que tus labios como que se hinchen y se vean más voluminosos. Este es el tono Rip de Avon. Este es así como mentolado. Es muy sutil el tono. Siento que es brillosito, cremosito. Pero como que el mentol es lo que hace que tus labios así como que se vuelvan gruesos. Yo no los siento la verdad tan gruesos. Es muy sutil para el día a día. Y es este tono, chicas. La verdad es que es muy sutil el tono. Siento que para una chica que va empezando en esto del maquillaje y quiere labiales tenues. Este está perfecto. Y es este de Avon. Y basta ahí, chicas. Ahí está. Y bueno, estos son en barra. Son siete tonos en barra. Algunos de acabado mate y otros de acabado cremoso. Ahora voy a pasar que también voy a estar incluyendo tres tonos líquidos. Que la verdad los utilizo muy poco. O en su momento sí los utilicé, pero ya los dejé ahí olvidados. Entonces les voy a mostrar este de la marca Stentic. Este es el tono índigo suave. Este es como un rosa mau. La verdad es que está súper bonito. Este es un labial líquido de larga duración con acabado mate y que contiene vitamina E. La verdad es que son bien cómodos de llevar. Pigmentan muy bien y tienen buena duración. No te resecan los labios. Y ¿dónde lo voy a poner? Aquí. Este aquí. No, aquí mismo. Este tono me gustó muchísimo en su momento. Obviamente también me sigue gustando. Es este, chicas. Solo que, bueno, pues he adquirido nuevos y pues los dejo un poquito de lado. Huele como a chicle. Es en acabado mate e indeleble. Es este tono. Índigo suave. El siguiente es este de la marca Essica de la línea Hidracolor Mate. Este es el tono Fucsia Utopi. Es un tono rosa como un rosa mexicano. Este es en acabado mate, indeleble, de larga duración. Seca totalmente en los labios. No te los reseca además. Pero te deja un bonito acabado. A mí la verdad es que sí me gusta. No sé por qué nunca les hice reseña. Pero es un color divino. Miren. Está precioso este color. No sé por qué lo tenía ahí olvidadillo. Si está súper bonito. Miren. Tarda en secar. Eso sí, tarda en secar. Pero tiene una excelente duración. Y bueno, pues es este tono. La verdad es que creo que lo he utilizado como un par de veces. Y por último, ya para los 10 tonos. Este de la marca Prolux. También es en acabado mate e indeleble. Estos ya los conocen perfectamente. Los encuentran en el centro de la Ciudad de México. Este es el tono Ultraviolet M17. Es un tono también divino, hermoso. Y igual seca en mate. Es un poco difícil de aplicar en el aspecto de que a veces queda translúcido. Queda parchocito. Pero con paciencia puedes lograr el tono. Huele a chicle. Literal chicle de uva. Está delicioso y es este tono. Este lo siento un poco más azulado. O sea, un morado azulado. Está muy bonito. Y la verdad es que antes, anteriormente, cuando recién comenzaba en esto de mis labiales y todo eso. Me llené de tonos rosas, de tonos lilas. Y labiales cremosos. En su mayoría son cremosos. Entonces, ahorita, no sé, los tonos nude son los que más he utilizado. Y los tonos rojos. Entonces, estos como que los he dejado un poquito de lado. Entonces, pues por eso decidí incluir más bien labiales que ya llevan un poquito más de tiempo en mi colección. Y bueno, chicas. Estos son mis 10 labiales en mi Project Pan mensual. Son 10 labiales que voy a estar utilizando durante un mes. La verdad es que estoy emocionada y voy a llevar todo el conteo. Todo el rollo este de que hoy sí lo utilicé. Poner mi puntito. No sé, me voy a organizar bien para de verdad utilizarlos. Solamente estos 10 labiales durante el mes. Y bueno, chicas. Este es mi Project Pan de 10 labiales por un mes. Voy a estar enfocándome muchísimo en estos labiales. Toda mi energía para utilizarlos y mis ganas de utilizarlos. La verdad es que a mí me encantan todos los tonos. Me gustan distintos tipos de consistencias. Embarra, cremosos, indelebles. Pero a veces tenemos nuestros favoritos. Entonces, hay que utilizarlos todos. Y la verdad, tengo muchísimas ganas este año de utilizar mi maquillaje. Irlo rotando más que nada. Irlo rotando. Aunque ese producto no me guste, siento que tengo el deber de utilizarlo. Entonces, quiero encontrar la manera de utilizar verdaderamente más maquillaje durante todo este año. Y comprar lo menos posible. Bueno, chicas. Eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado este proyecto que voy a emprender. Y si se animan, únanse conmigo. Déjenme aquí en los comentarios. ¿Qué les pareció? Denme algunos tips. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.